¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me han pedido mucho este video comparando entre Apple Music y Spotify que son las que más se dan batalla en pleno 2024 en plataformas de streaming musical y les voy a dar ahí mis puntos de vista y mis pequeñas conclusiones cuál para mí es mejor o cuál pagaría, cuál no pagaría y bueno, pues vamos a comenzar. Esto va a ser algo rápido y algo sencillo pero bien, les voy a dejar muy claro y espero aclararles todas sus dudas Antes de comenzar, les voy a dejar aquí un videíto donde explico todas las características y funciones de cada una de las plataformas que actualmente están, Spotify, Amazon, Apple, Tidal, etc. Se los voy a dejar ahí muy bien claro para que vean entre los códecs, la calidad de audio y si quieren saber más sobre sus funciones y características, pues aquí se los voy a dejar para que lo entiendan mucho mejor, pero bueno, para los que ya tienen un poquito de experiencia y están en una decidia seguir por Spotify o por Apple Music Voy a empezar por los precios, prácticamente están igual, al menos en México son los mismos precios pero la gran diferencia aquí es que Apple Music sin duda alguna gana en su calidad de música te da una mejor calidad por el mismo precio que te la ofrece Spotify En precio, pues prácticamente están igualados Les voy a colocar aquí una comparativa que de hecho esta imagen es del video que les comenté anteriormente Y bien, que en catálogo Apple Music tiene la ventaja, van a encontrar de todo tipo de música En los dos no me quejo, actualmente tengo los dos servicios, estoy pagando ambos Les puedo dar una opinión concreta de cada uno porque llevo tiempo utilizándolos Y en catálogo no van a sufrir, tal cual van a encontrar las mismas canciones Calidad que ofrecen las plataformas, Spotify ofrece 320 kilobits por segundo Que bien, si ustedes no son de un oído tan exigente, si no lo van a reproducir en unos altavoces De alta calidad, en unos audífonos de buena calidad o en un bluetooth de buena calidad Prácticamente está bien, no van a notar esa diferencia de pagar una alta calidad Y menos si no están acostumbrados, si no tienen un oído bien entrenado para esto Si a ustedes les da igual escuchar música en alta calidad, pues ahí no hay tanto problema Pero como siempre se los he dicho, es mejor tenerlo y no ocuparlo Que ocuparlo y no tenerlo En este caso, por el mismo precio, Apple Music está entregando la mejor calidad Que son 24 bits y 192 mil kilohertz Eso está perfecto para los amantes de la música Ahí una palomita para Apple Music Y nuevamente, por el mismo precio, está super Los dos tienen modo conexión Es decir, que si ustedes no tienen internet y quieren descargar su música Pues pueden ir a un lugar offline donde no tengan internet Y las pueden reproducir sin ningún problema Ambas plataformas cuentan con un mes gratis Por si no les convence, no les cobra nada Eso sí, deben de cancelar antes de estos 30 días Porque si no, les van a cobrar Entonces lo pueden checar sin ningún problema Funciones Voy a comenzar con Spotify Lo mejor de Spotify Y ahorita se los voy a mostrar Es que está muy bien integrado su ecosistema Ya sea en un iPhone o en un Android Tú puedes escuchar la música entre tus dispositivos Ahorita les voy a dar un ejemplo Que eso es por lo que prácticamente no he cancelado lo que es Spotify Aparte de su inteligencia artificial Que te recomienda buenas playlists Basadas a tus gustos Buenas canciones basadas a lo que tú has escuchado Eso me encanta de Spotify Sin duda alguna Eso es algo que pues hace que no lo cancele Porque pues ahorita les voy a mostrar Les digo Puedes estar escuchando música en un dispositivo Y mandarla a otro Y ya no estarte moviendo de un lugar a otro O ejemplo Si tienes una fiesta Varios usuarios Varias cuentas se pueden unir Para estar cambiando Y no estar como que pasando el teléfono O estar yéndole a cambiar directamente Ahí simplemente con su teléfono Pueden hacer estos cambios en la música Y eso me gusta muchísimo para fiestas O simplemente para mí Ahorita les digo Ahorita les muestro eso Que es por lo que no lo cancelo Y en Apple Music Aquí sí me gustaría que tuviera esta función Ya que soy amante de la alta calidad Entonces yo Aunque costara más Apple Music Yo lo pagaría por la calidad Te ofrece lo que es Dolby Atmos Y audio espacial Que está súper Les digo Si ustedes tienen unos buenos audífonos O unos buenos parlantes Esto lo van a distinguir perfectamente bien Pero bien Creo que para la mayoría de los casos De oídos no tan exigentes Pues esto no tiene caso No van a notar esa diferencia O no les va a gustar Escuchar esta música así en Dolby Y bien Pues esto es lo que yo pediría A Apple Music Que integre estas funciones Como lo hace Spotify Aunque también su inteligencia artificial Su algoritmo Es bueno No tan bueno Como el de Spotify De verdad De Spotify te recomienda Canciones y playlists Buenísimas Que no te van a disgustar De verdad Que la van a estar guardando En su librería Llevo años pagando Spotify Y de verdad He descubierto música muy buena Gracias a su algoritmo Apple Music te recomienda Pero no lo siento como el algoritmo Sinceramente como el de Spotify Por último En el precio Como les comentaba Ambas plataformas Cobran lo mismo Ya sea por el plan individual O por el plan familiar La ventaja aquí Es la calidad de Apple Music Y la ventaja de Spotify Sería su integración Sus funciones que tiene Que le ofrecen al usuario Y bien Como conclusión Les puedo decir Que si ustedes van por calidad Sin duda alguna Paguen Apple Music Creo que Apple Music Ha acabado con el rey Que era Tidal En la calidad de música Porque te ofrece Una calidad de verdad Magnífica Por un precio muy bueno Ya que como pueden ver Aquí en la comparación La calidad Hi-Fi O la alta resolución En Tidal Cuesta 19 dólares Y Apple Music Por ofrecerte esa misma calidad Te cobra 9.99 dólares Casi la mitad Esto sería para los amantes De escuchar música En alta calidad Si ustedes simplemente Quieren tener una buena integración Para fiestas Para estar reproduciendo música En sus dispositivos Y descubrir nueva música Creo que Spotify Es la mejor para ustedes En el apartado de interfaces Les digo En el video que les dejé Está muy bien explicado Todo eso Para mí Apple Music Creo que es la interfaz Más limpia de todas Está muy bien ordenado Está simplemente Lo que tiene que estar Y ya Aunque no me quejo De Spotify Porque también Es otra de las más limpias Pero yo pondría Apple Music Como la primera ¿Vale? Por último Y la duda Que yo creo que tendrán todos Es que ¿Qué pasa si tienen iPhone o Android? Bien Si ustedes tienen Solamente un dispositivo De iPhone Sin duda alguna Pagan Apple Music Les digo A solamente que Quieran la integración Con sus dispositivos O si tienen más dispositivos Páguenlo directamente Con iPhone Apple Music Te ofrece muy buena calidad Te ofrece también Las mismas canciones Es muy bueno la verdad Si ustedes tienen Puros dispositivos De la manzana Pues váyanse por Apple Que bien También pueden pagar Spotify Por esto que les menciono Que ahorita se los voy a mostrar Ya por último Diría que entre comillas No pueden disfrutar Tal cual la música De un iPhone Ya que los códex Que tiene de transmisión No están aptos Para transmitir Esa calidad Pues también Ahí como que Se descompensa Tener la alta calidad Si no Lo van a disfrutar Al 100 Pero como les digo Es mejor siempre Tenerlo y no ocuparlo Que ocuparlo Y no tenerlo En Android En dispositivos De alta gama Como lo es El que tengo aquí No hay ningún problema Con los códex Ya que cuenta Con L-DAC De Sony Entonces si puedo Escuchar Esta calidad Si los van a escuchar Con cable Ahí no hay ningún tema Pero creo que En pleno 2024 No creo que Haya personas Que escuchen todavía En sus smartphones Con cable Pues ya para aclarar Bien sus dudas Por precio Valen lo mismo Por calidad Apple Music Por integración Spotify Si tienen un iPhone Váyanse por Apple Music Si tienen ambos ecosistemas Android y iPhone Pues ahí elijan Entre ustedes Si quieren una mejor Integración con sus dispositivos Yo creo que me iría Por Spotify Y aún así Si quieren una mejor calidad Pues me iría Por Apple Music ¿Vale? Vamos a pasar a lo que Les mencionaba Ya para terminar Por lo que no cancelo Spotify es por esto Y les digo Se los voy a mostrar Algo que ninguna Otra plataforma tiene Ni Amazon Music Ni Deezer Ni Tidal Ni Apple Music Es esto Y es la buena integración Voy a poner música Desde mi perfil Para que no haya Problemas de copyright Yo estoy reproduciendo Desde mi dispositivo Y como pueden observar Aquí la línea verde Que tenemos por acá abajo Quiere decir que ya Se está reproduciendo Desde el Galaxy Aquí lo pueden ver Pueden ver que dice Reproduciendo desde S23 Esto es algo que me gusta Muchísimo Porque ahora vean Yo puedo hacer Desde aquí Que se escuche En lo que es la PC Vean el cambio Ahora ya se está Reproduciendo En lo que es la PC Y desde aquí Puedo controlar Y pausar Y viceversa Desde la computadora Puedo transmitir A lo que es mi dispositivo O cualquier otro dispositivo Y eso es algo Que me gusta Les digo Porque a veces Pues estoy La verdad estoy acostado Y quiero escuchar música En mi pantalla O en algún dispositivo Pues simplemente Lo busco Lo busco desde aquí Y ahí se van a mostrar Mis dispositivos Ya sea que tengan Un Google Cast Un Google Home Pues ahí lo van a poder Reproducir Y no nada más Con un teléfono Android Sino también Con un dispositivo De iPhone También podemos Hacer lo mismo No hay problema Porque sea iPhone O Android Se puede hacer lo mismo Y por último Lo tengo también aquí En lo que es mi Smartwatch Vemos que entró Y directamente Está reproduciendo Lo que es la canción Detectó Lo que estoy reproduciendo Y como pueden ver Desde aquí También puedo controlar Y les digo Es algo que me gusta Esa integración De Spotify Desde aquí Pueden ver su biblioteca O desde aquí Pueden escuchar Desde el altavoz Del reloj Pero bueno Sepan que Pues se puede hacer Les digo Aquí está la librería Desde aquí Pueden ver sus playlists Y desde aquí Pueden poner una canción Ya sea en su PC En su teléfono O viceversa Eso es lo que me gusta De Spotify Y bueno Es algo que no tienen Apple Music Se los voy a mostrar Y bien Si yo quiero compartir Esta canción Y escucharla en la PC Esto no se puede No hay una opción Donde Tú elijas En qué dispositivos Quieres reproducir Lo único que sí está Es lo de Cast Que es transmitir Esto sí está Si tienen Les digo Un Google Home Un Google Cast O un dispositivo Con Android TV Pues aquí lo va a detectar Aquí lo van a poder elegir Pero entre sus dispositivos No lo pueden hacer Y vean Si yo pongo una canción acá Y otra cosa que tiene En la PC Es que tiene muchos bugs aquí Luego no aparecen las canciones Se tarda muchísimo No sincroniza muy bien Y bueno Espero que dé ahorita El error Voy a reproducir aquí Ahorita no lo está haciendo Pero No me dio lo que es el mensaje Pero como es una cuenta individual Cuando yo reproduzco algo en el teléfono Se pausa en lo que es la PC Y te dice que compres el plan familiar Para que puedas reproducirlo En varios dispositivos a la vez Ahorita no pasó nada Si me dejó reproducirlos Pero es el mensaje Que por lo regular sale Entonces Pues si ustedes quieren Esa integración De reproducir en un dispositivo Entre su PC Entre su pantalla Entre un iPhone O así Pues váyanse por Spotify ¿Vale? Espero les haya aclarado Algunas dudas Espero les haya ayudado A elegir qué plataforma Es la mejor para ustedes Y bueno Bye Adiós Adiós